El exfutbolista tendrá derecho a visitar a sus hijos 10 días al mes, además del hecho de que la cantante y sus hijos Milan y Sasha abandonarán Barcelona para instalarse en Miami. Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo se ha llegado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Shakira le gana una batalla más a Piqué. La colombiana se queda con la custodia de sus hijos y podrá llevárselos a Miami. Esto fue lo que pasó en el nuevo cara a cara entre Shakira y Piqué. Además del hecho de que la cantante y sus hijos Milan y Sasha abandonarán Barcelona para instalarse en Miami. Como era de esperarse, Shakira tenía todas las de ganar en este pleito legal con el padre de sus hijos. Pues ante los ojos de la justicia, Ike pisoteó todos los códigos legales al serle infiel a Shakira y poner bajo la lupa a sus hijos menores de edad. Todos estos aspectos jugaron en contra del jugador, quien solamente tendrá permiso para ver a sus hijos cuando Shakira lo decida. El exfutbolista tendrá derecho a visitar a sus hijos 10 días al mes. En una reunión de más de 12 horas, Shakira y Piqué se tuvieron que ver las caras, pero finalmente llegaron a un acuerdo y la más favorecida fue Shakira. Pues la custodia total de Milan y Sasha fue otorgada a la colombiana. Hemos acabado. Hemos acabado, hemos firmado y de mutuo acuerdo se ha llegado. Recordemos que una vez se empezó a hablar de la infidelidad de Piqué, Shakira siempre manifestó que se quería ir de España con sus hijos. Pero debido al pleito con Piqué, esta no podía hacerlo. La colombiana agotó todos sus recursos para quedarse con la custodia total de sus hijos. Y vaya que le ha funcionado, Shakira se va con sus hijos a Miami. Aunque el proceso de conciliación fue largo, los abogados de ambas partes fueron los encargados de contarle a los medios que finalmente luego de un duro proceso ya había una conciliación. Pero ¿cuál sería el papel de Piqué ahora que sus hijos no están a su lado? ¿Será que Shakira sí les permitirá verlos? La respuesta es sí. El exfutbolista tendrá derecho a visitar a sus hijos 10 días al mes. Dentro del acuerdo, está que Shakira tendrá que seguir viendo la cara de Piqué, pues el jugador tiene derecho a visitar a sus hijos 3 veces al mes. Además de eso, tiene la potestad de vacacionar varias veces al año con ellos. Todo indica que Shakira no le guarda rencor a Piqué y mucho menos a Clara Chía, ya que tiene claro que sus hijos también tendrán que compartir tiempo con la ahora novia del exjugador. Por otro lado, la colombiana decide arriesgarse nuevamente en el amor, lo que había sido un viaje a Miami para conocer su nueva casa. Y la nueva escuela de Milán y Sacha se convirtió en una escapada secreta a las playas de Cantabria, en el sur de España. Esta vez se veía claramente que Shakira y su entrenador se llevan de maravilla, él siempre pendiente de ella en todo momento. Habíamos creído que Shakira por fin se iba a radicar en Miami, pero dejó a todos asombrados con la complicidad que tuvo con un hombre. Recientemente, se filtraron imágenes donde la colombiana intercambiaba risas y miradas con su instructor de surf. Shakira ha elegido pasar la página con un hombre joven y rubio, pero esta no es la primera vez que se ven juntos. Pues cuando se supo de la separación de Shakira y Piqué, la colombiana fue vista en las mismas playas, con el mismo hombre pasando la tusa. Se trata del joven Gorka Scurbia, amante del mar y las fotografías. Durante un tiempo, se ha asociado con Shakira por ser su entrenador de surf, y en un momento se especuló un romance con la colombiana. Pues en las circunstancias que han sido captados, se les nota una complicidad más allá de una amistad. Hace pocos días, la colombiana fue captada en el aeropuerto de Barcelona, dispuesta a hacer un viaje sin probabilidad de regreso. Pues con ella estaban sus hijos, y docenas de maletas. Todo parecía indicarse el inicio de su nueva vida, pero su destino no era el que esperábamos. Shakira aún está en España, y muy bien acompañada. Pero ¿tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!